Dos alternativas tiene el jurado en el juicio para sentenciar a Nicolás Cruz, quien se declaró culpable de atacar a la población de la escuela secundaria Marjorie Stumann Douglas, ocurrida en el sur de Florida en febrero de 2018. El acusado puede enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua. Todo puede definirse a lo largo del proceso judicial que se desarrolla en Fort Lauderdale y que puede extenderse hasta por seis meses. Les voy a hablar de lo innombrable, del asesinato intencionado, planificado y sistemático de este imputado, el asesinato masivo de 14 niños, un director deportivo, un maestro y un entrenador. El fiscal Michael Satt en su primera exposición este lunes describió con mucha precisión la cronología del ataque dentro de la escuela, incluyendo detalles de cada asesinato. Posteriormente, sobrevivientes de la masacre han rendido testimonios. Tenía un rifle en sus manos, me quedé atónito solo por un segundo y él me dijo, fuera de aquí, las cosas están a punto de empeorar. Anthony Borges, estudiante de la escuela en 2018, sobrevivió al ataque y mostró durante la audiencia las heridas por arma de fuego que sufrió. Todo el mundo estaba confundido, todo el mundo acababa de salir de la clase, había mucha gente en el pasillo, entonces decidí salir, ahí es donde vi el arma. Cruz se declaró culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado. Al final del juicio, los integrantes del jurado deberán votar 17 veces por cada uno de los fallecidos si recomiendan la pena capital. José Pernalete, Voz de América, Miami.